Buenos días, creo que no me conocen, yo soy Antonio Darwitz, soy el director académico del campus, el jefe en la sombra, el que busca el dinero y el que no duerme. Vamos ahora a hacer la presentación de los proyectos, de los ejes donde ustedes han trabajado. La idea es eso, ya veo que ya tienen cargadas las presentaciones, pues tienen como 20 minutillos para expresar lo que han aprendido y después cualquier duda, preguntas que tenga alguno, yo siempre haré alguna o algún consejo, lo que sea, que les pueda servir. Ya se les había comentado que en principio este campus está pensado no para que salgan de aquí cirujanos ni sepan cómo controlar un vertido de petróleo en la Antártida. La idea es un poco que vean cómo funciona la ciencia, el método científico y sobre todo la ciencia que se hace aquí en la casa, en la Universidad de la Laguna. Estamos antes comentando con Paco, Lucho y demás, ya nos estamos encontrando alumnos, primero, segundo, tercero de grado, que han sido estudiantes nuestros en el campo. ¿De acuerdo? Entonces, yo espero que por lo menos les haya servido un poco de guía de las cosas que les gusta hacer y también, ¿por qué no?, lo que no les va a gustar hacer. El campus está pensado para que vean un poco cómo funciona, qué hay dentro de la Universidad de la Laguna. Y algunos dicen, pues mira, esto no va a ser lo mío, esto me encanta, esto ya veré. Vean un poco cómo es una especie de elección de las cosas que les puede gustar, apetecer, hacer en el futuro. Esa es un poco la idea del campus. El campus ya el próximo año se va a renovar, le vamos a dar otro enfoque. Ustedes ya no podrán participar en este, podrán participar en la segunda parte de nuestro campus, que es el de reto científico. ¿De acuerdo? Ya este año, este próximo curso, adelantaremos un poco las inscripciones, de qué va el campus de reto, en el que ustedes podrán participar. Ya tenemos ahí los contactos hechos y yo creo que va a ser una cosa bastante chula para el próximo año. Así que estén atentos a la página web nuestra de Ciencia Bulb, que empezaremos a sacar cosillas. Ya llevamos unos años haciéndolo, hemos aprendido de la parte más exitosa, de los errores que hemos cometido. Entonces creemos que ya es tiempo de darle otra vuelta de tuerca a ver qué tal nos sale. Porque nuestra intención siempre es mostrar la ciencia, la investigación muy buena que se hace aquí en la Universidad de Laguna. Y también ustedes, que se tomen esto un poco también como un premio a la calidad académica que tienen. Yo, como soy de ciencias, hablo poco y me gusta más ir a los hechos. Entonces, si quieren, empezamos ya las presentaciones. Supongo que no estarán muy acostumbrados a esto de hablar en público, de hacer presentaciones. Están entre amigos. Entonces, no hay mejor cosa que hacer las primeras presentaciones en público con un público amigo. ¿De acuerdo? Entonces, relájense, disfrútenlo. Cualquier cosa que veamos que se les pueda dar un consejo o lo que sea, tómenselo como eso. Como un consejo. Mira, esto, la próxima no lo pongas así, póngalo asá. Véanlo simplemente como un consejo que les pueda ayudar de aquí al futuro. ¿De acuerdo? Pues si quieren, empezamos. Le doy. En el orden, teníamos el primer grupo, es el de biomedicina y salud. El grupo uno, así que si quieren ir saliendo, que creo que era el del ojo, ¿no? El de la presión.